...que tiene enfrente Valentín Gómez, ya toca para sobre el área, ya están jugando Jesús María y Hernando, casaca azul, vivos oros ¡Uy! ¡Qué zapatazo que metió en el travesaño Francisco Medina! ¡Qué manera de arrancar Pancho! Y la contra que viene trayendo a Valentín Gómez, va Totito, centro, al medio ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡De Jesús María! ¡Joel Farías! ¡Se encontraron los socios del gol! Totito, digo Valentín, se fue hasta el fondo Gómez metió el centro y Joel Arias A los pechones, testarudo como es La impulsó al fondo de la red ¡Choquito! Mete el primer alarido Jesús María gana 1 a 0 ¡Qué comienzo! ¡Pero qué comienzo! ¡Dampiase! Porque llegó uno Y en la contra llegó el otro para convertir Es decir que tiene que ganar Hernando para tener algún tipo de chance Exacto, por más de dos goles Y después sacar cuentas Más saque, rebota el balón, digo el árbitro Después un disparo, golazo, golazo, golazo ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Jesús María Vite lo quiso Gastón Córdoba le entró de lleno al balón La colgó por arriba de Francisco Rivarola Pancho no podía ni siquiera con todo el Vaticano El disparo notable de Córdoba Gastón Córdoba Para poner Jesús María 2 Hernando 0 Tremendo gol de Córdoba Uno de los más lindos del campeonato ¡Flaquito número 9! ¡Qué bien que juega! 13 la barrera Está tratando de espiar Rivarola del otro lado ¡Va Gómez! Tapó el arquero con las rodillas Bien, Rivarola para cerrar allí La posibilidad de gol de Jesús María Ante el buen disparo de Valentín Gómez Lateral que hacía Gastón Córdoba Le va a pegar Gastón ¡Travesaño! Pegó en el travesaño Le queda Gómez Luchaba bien para sacar al Nico Ludueña La roba el Valentín La mata contra la Liria ¿Viste lo que hizo Valentín? Pero valen mucho los pies Los rústicos quiere decirlo Claro, claro Centro, arriba ¡Gol! ¡Lipillán! ¡Grande Milton! ¡Gol! Gol de Hernando Gol de Hernando El lateral vino sobre el área Y Milton Lipillán Que había venido del banco Un gol a plazo fijo Le metió el frentazo a la red Nos llegó Martín Ruiz Y el balón fue a los piolines Ahora, ahora Jesús María, dos Pero Hernando tiene uno Lo hizo Lipillán Todos, ¿eh? Toda la banda Bueno, Fabiana, mis señoras también Claro, si no, los chicos ¿Cómo vienen? ¡Viene Medina! ¡Pega, pega! ¡Palo, palo, palo! Pegó en el palo El zapatazo de Medina Se desparramó Se ensució el buzo Ahora Facundo Soria Valentín Gómez no aparece tanto Ahora sí Valentín la mete bajo suela Desparrama a su marcación Y se viene dominando La pone para Luciano Pinto Gómez ¡Gol! 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 ¡Gol de Jesús María! Decía yo No está apareciendo tanto Y me tapó la boca Valentín Gómez Totito En una jugada monumental Una de ilusión Pintoresca De Luciano Pinto Para que Gómez La empujara a la red Jugada bárbara En ofensiva Jesús María Tres Hernando uno En el nombre De Valentín Gómez Muy bien Muy bien Si dije Buena moza ¡Eh! Que sensible Que están todos Tiro al arco ¡Uy Ruiz! Perdón Esoria No la pudo dominar Estaba Tenía una ardilla La pelota adentro Después terminó En el córner Tiro de esquina Para Hernando Que no se da por vencido Ni a un vencido Quiere centro ¡Oh! A la cabeza de Medina Que la rosa Salida para Jesús María Eso indica Juan Massa Este árbitro Este árbitro es una masa Está dirigiendo muy bien Chicos Bueno no se sumen La joda No hay problema La baja Y como puede Por un costado Contra el cartel La hamburguesa Beltrán Viene la proposición De manos Devuelve Yutiel De cabeza Después mete Canelo Cargas Al arquero Sí señor Bien Juan Massa El árbitro Que indica Que le cometieron falta Al Facundo Soria Y tiro libre Balón a tierra En salida Para los potros Por el lado De Hernando Que sigan encarando De los chicos Pero en este momento Se terminó Tengo el placer De hacerle nota A Valentín Gómez Esta excelente Figura y jugador ¿Cómo andas Valentín? Bien ¿Y usted? Muy bien Che ¿Cómo viste el partido? Sí medio difícil Perdimos ocasiones de goles Y había que jugar los pases Nomás Bueno el primer gol Fuiste protagonista Porque fue toda una jugada tuya Y terminó definiendo Tu compañero ¿Te acuerdas de esa jugada? Sí ¿Cómo fue? ¿Alguna jugada que te acuerdes? Los pases Y se lo tiro yo Con zurda Y eso Bueno Vos tenés Un año menos Que tus compañeros Así que alguien que viene Va a estar con nosotros Sí Bueno ¿Hincha de? Sí ¿Cómo qué jugador te gustaría jugar con la 12? Blanquín Muy bien La verdad es que juegas muy bien Te va a llevar muchos premios Te va a entregar El UNEIT Todos los premios del Chalbo Sí Cecilia te va a entregar La medalla de Casa Triunfo Por ser la figura del partido Junto a todos los premios De Juguitos Plim Camila te va a entregar La remera Por ser el jugador destacado del partido Y la gorrita de Family También por supuesto Y todas las hamburguesas de Beltrán ¿A quién le dedicás? ¿Qué fuiste la figura? A mi mamá A mi papá Y a toda la gente Falucci y el Pache Ahí está Entonces el saludo para todos ellos Nosotros nos quedamos con este jugador Abrazo